Kanan está ya en el banco, calma, control en el balón. Me imagino que para tomar ese tiro los últimos segundos. Zambrana al área distancia. Regresa a cancha, Víctor Roth. Uy, Zambrana dejó atrás a Romer, se levanta en flotadora. Con el balón están dominando de 25 los vete de Guaynabo. Busca la línea de base, le cierran bien a Scott. Entrega con Zambrana que hace el intento de 3. Sigue Gabi, le entrega a Sabi. Sabi, el Zambrana atacando frente a Cristian Negrón de espalda, el canasto. Detrás del tiro libre, Timash Parker. Zambrana recibe, le dan el espacio, lo invitan a tirar. Tiene todo el tiempo del mundo en el intento de 3 a... Luis Rivera, picado para Zambrana. Zambrana en la pintura. Barilloxia, antes de irse para Guayaba. Equipo que llegó en la séptima posición. Buen giro del chef, el ganchito. Velardo se mueve, picado a Zambrana. Zambrana buscando penetrar, Zambrana llega hasta abajo. La pone contra el cristal, Sabi. 97 para Guaynabo, 77 para Ubacao. Zambrana recibe en la pintura. Toma Robinson, Tomás atacando. No hubo falta, no hubo nada. Reboto ofensivo de Xavier Zambrana. Con Josiah, nuevamente a Rivera, va de 3. Falla rebote para Zambrana. Púntale 2 a Xavier Zambrana. Durante la noche de hoy, muchos juegos fancy. Aquí, de fantasía, precisamente. También va a ser parte de la preselección nacional. Que intentará ser el equipo para los centroamericanos. Y ahora es Xavier Zambrana. A Bichop. Bichop, uno contra uno. A Zambrana, que se estaciona de 3. Travis con el balón. Ataca para Jomping, que lanza, falla. Rebote ofensivo de Xavier Zambrana. Se levanta contra el cristal. Que vuelve a despegarse de 19. Tima también atacando a distancia. Se queda cortito. Rebote luchado. Se queda con el Zambrana. Zambrana con sus movimientos contra el cristal. Y eso lo llevó a identificar a Erli en la esquina para un triple. Zambrana buscando a Abelardo para contestar. Dije que esto es lo más parecido a un juego de estrellas. Zambrana en la pintura. Se levanta y otro. Último parcial. Travis para Xavier Zambrana. Para Spotville. Solís. Le pasa a Zambrana. Zambrana decide atacar por el lado izquierdo. La pone. El Che. Fajardo mencionaron a Febres. Si no me equivoco, Buck también está. ¡Gope! Ha vuelto la ofensiva de tres, Mayagüezana. Trice con Zambrana. Zambrana se levanta a media distancia el canasto. Ya con 10 segundos. Josiah que está caliente. Se la da en el poste bajo a Xavier Zambrana. Que va con el giro y el canasto. Para Abelardo. Adentro para Zambrana. Zambrana viene cortando hacia adentro. Y la pone contra el Cristal. El equipo anotó en su primer intento en estos últimos 10 minutos. Es Zambrana el pase afuera para Axel Santiago. Esta es la nota distante. Temporada donde el equipo apenas ganó uno o dos juegos. Un juego. Buen canasto aquí del Che. Tranquilito ahí hacia el canasto. Zambrana con ella. Zambrana recibe falta. Y el canasto para Xavier Zambrana.